Joven en la crono y en la etapa de hoy es la WNT Aftersuit Se haría en la sección Cristina González, para que jorga un bienvenido y genial Cristina González, Mates, Torino, Aftersuit, WNT Roto Estamos ya sabiendo desde que además esta corredora joven ha venido a acompañar a sus padres, a sus haitás que están siguiendo día a seguir también la Emacum Envira Y ahora enseguida, Emacum Envira, primera y líder de la clasificación general de la SU-23 Vuelve Cristina González, en nombre de la Diputación Foral de Álava A enfundar a la mejor joven, una vez más, el Mallot Rosa que identifica a esta joven corredora promesa, Aftersuit Milester, Roche Aftersuit, que se llevó la segunda foto del día El mejor joven de la etapa y mejor joven en la clasificación general Primero, que el año pasado se llevó Nicola Nozkova Y este año lo ven Aftersuit, Lisa, Grenauva, Katarsina, Pavlovska, Malgorzata, Jacin, Skyder, Merino Eta, Pavesle, Gustina, Geret Orcheira, Ferencestian, Bendenac A veces que luego formamos para esa foto final También los responsables junto a las grandes protagonistas de la etapa Omen en vez que唱 Oche, Saria, 9 segundos a antes de Tudo Y la G developing, Norco, Larion, Jardino, Zade La G минetria, beauty news, Saria, y the rimbal y la de Pascal Y gracias, muchísimas gracias a todos los protagonistas. Y gracias, muchísimas gracias. Y gracias, muchísimas gracias. Y gracias, muchísimas gracias. Y gracias, muchas gracias. Y gracias, muchas gracias.